¿Qué cosa tan grande esto, no? Lo que tiene la vida. Mira pa' esto, como dicen, ¿no? Tanto que tú morías de amor por esa persona y ahora ni volteas a verle. Es cierto que todavía te falta salir un poquito y cerrar ese ciclo que te falta, pero a esta persona mira ahora cómo le duele. No puedes fingir quizás lo que ya tú no sientes, ¿sabes? Entonces ahora pues entra, como decir, vulgarmente entró en esa olla de desamor. Ahora no hay comunicaciones, quizás una frialdad muy grande que tú le estás aplicando a esta persona, pero no es que le apliques, es que de verdad sí lo sientes. Tengo el presentimiento de que ya tú no quieres a esta persona, de que ya esto se acabó, ya que aquí no hay más nada. Y ahora es cuando le toca a esta persona llorar por ti. Ahora es cuando va a llorar por ti. Lágrimas profundas de sangre, un mar de lágrimas por ti. Lo vas a ver tú misma o tú mismo lo vas a ver. Como te le da el tarot gratis. Hola, hola, mi querido y adorado Acuario. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver aquí unas cartas que se me voltean. Vamos a ver qué nos quieren decir. Están volteándose desde hace rato y no me dejan mezclarlas. No sé qué pasa. Vamos pues, a ver. Así las voy a dejar volteadas y todo porque, si no, imagínate. Vamos a ver qué nos dicen las cartas en este momento, mi querido y adorado Acuario. Vamos a ver. Mira, mira, mira esto. No sé qué pasa, pero no me dejan mezclar. No me dejan. ¿Será que no quieren que yo les lea o qué será? Vamos pues, mi querido y adorado Acuario. Así que se me voltean cartas. No entiendo por qué, pero se voltean muchas cartas. Mira, aquí se voltea otra. No sé si es que lo que quieren es que yo las agarre. ¿Cómo las agarro? No sé. Díganme ustedes, ¿cómo las agarro? Mis seres guías. Vamos pues, tomémoslas así. Tomemos de esta manera porque ya desde hace rato, antes de abrir el video, ya yo estaba mezclando y se me volteaban las cartas. Vamos a ver con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo con mucho respeto a ver qué nos quieren decir las cartas el día de hoy. Espero que sean cosas maravillosas. Vamos a ver. Ay, ay, ay. No tan maravillosas. Aquí estoy viendo a alguien que está sufriendo muchísimo. Mi querido Acuario. Ay, ay, ay. Eso es lo que pasa. Quizás a lo mejor las cartas estaban tan inquietas. Es alguien que está sufriendo, pero muchísimo, ¿sabes? Alguien que de verdad está pasando mucho dolor. No sé si a lo mejor los dos o una sola persona, no lo sé. Lo cierto es que aquí estamos en desamor completo. Es como decir la carta del desamparo, la carta del abandono, la carta de que alguien me abandonó, alguien me dejó. Me estoy sintiendo muy mal después de todo lo que he visto. Ahora estoy empezando a entender que estoy mal. Ahora me toca a mí. Ahora soy yo quien está sufriendo. Al principio no, pero ahora me toca a mí. Cualquier cantidad de cosas pueden estar pasando aquí con esta carta, pero es una carta de desamor completo. De eso es que vamos a hablar del desamor que hay acá en esta situación. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Mira cómo está esta persona con el cinco de copas también y el cinco de pentáculos. Entonces puedo casi entender que es esta persona la que está sufriendo, pero hasta decir no más, ¿sabes? Es una persona que está y siente que no, que te ha perdido, Acuario, siente que te perdió definitivamente. Es alguien, mira, cómo te digo yo, es aquí se ve muy claramente que a pesar de que, oye bien lo que te digo, que a pesar de que tú no has terminado de cerrar ciclos, tú todavía no te sientes en la capacidad de dar una vuelta con esta persona. Hay alguien que está esperando allí, quizás, a que tú puedas darle pie a esto o que le puedas abrir nuevamente el portón. Pero parece ser que todavía eso no va a ser porque no estoy viendo mucha conexión acá. Estoy viendo que tú lo que estás haciendo es dando tiempo para ver si tú terminas de olvidar esta relación. Se ve que te hizo mucho mal, que de verdad te dejó muy decepcionado o decepcionada. O quizás no quieres nada, pues, con esta persona, pues, y se acabó. Ya se acabó el amor que tú sentías y ya tú quieres otra cosa, pues, así de guán. Por alguna razón, pues, en el corazón no se manda. Pero mira esta persona cómo anda. Esta persona, aparte del cinco de pentáculos en la que estamos hablando de que aquí hay una, una, una gran tristeza, un gran sufrimiento. Aquí esta persona está en un duelo completo, ¿sabes? Un duelo de amor. ¿Y sabes por qué? Porque sabe que te ha perdido. Así de definitivo. Esta persona te ha perdido, mi querido. Voy a buscar mi apuntador. Un momentico, por favor. Ok, voy a buscar el apuntador. Entonces, sabe esta persona que definitivamente te ha perdido. Ya no hay más nada que hacer acá. Aquí esta persona sabe que lo que tiene que, como dice el dicho, ¿no? Lo que tiene que hacer es ir a llorar al valle. Porque ya de verdad esto se acabó. Aparentemente, mira cómo está. No hay conexiones. Eso es lo que pasa también. Tú no terminas de comunicarte. Tú no lees. No, ya la indiferencia tuya es de tal magnitud que esta persona ha sentido que te ha perdido. Sin embargo, está como esperando a ver qué pasa. Como, como esperando. Y quizás esa espera se ha hecho tan larga que le ha llegado y no le ha quedado más remedio que entrar en el desamor. Una persona que no deja de pensarte, a pesar quizás, puede ser que inclusive esté con alguien. Podría ser inclusive, pero quiere rehacer, quiere rehacer tu vida o quiere rehacer su vida y te está pidiendo quizás un tiempo. Pero, nanay, nanay, tú como que nada que ver. No quieres nada con eso. Ya tú no quieres nada. Ya tú sabes cómo es todo. Ya, de verdad, esto tuvo, llegó a su tope. Llegó a su límite. Ahora sabe lo que se siente cuando juegan a querer. Ahora sabe lo que se siente y esta persona está sabiendo ahora lo que siente cuando te dejó, te abandonó, se fue y lo está sintiendo en carne propia. ¿Qué está sintiendo en carne propia? El juego del amor. Porque ahora tú no le estás dando ninguna seguridad a esta persona, pero para nada. Para nada, para nada. Vamos a ver aquí qué otra cosa nos dicen. Hay una llamada que viene para ti. Esta persona va a llamarte. Esta persona sabe para dónde quiere ir. Esta persona va a luchar por ese amor. Esa persona viene en su carruaje porque sabe exactamente que para dónde tiene que venir es para contigo. Así te tenga que suplicar. Así como está esta carta. Así te tenga que pedir, se tenga que arrodillar a pedirte, por favor, que le des una oportunidad. Eso lo va a hacer, mi querido Acuario, porque ya a fin de cuentas esta persona se ha dado cuenta realmente de los sentimientos que tiene para contigo. Es cierto que al final del cuento esto aquí no va a haber conexión porque esta persona le va a costar mucho, sabes? Le va a costar mucho y necesita en verdad luchar mucho por esa relación. Yo te veo a ti como completamente convencida o convencido de que aquí ya tú no quieres nada. Yo te veo a ti como que de verdad sí es cierto que todavía faltan cosas por resolver. Quizás cerrar ese círculo que te falta, cerrar ese ciclo, quizás te hace falta todavía, pero sin embargo, tú sientes que no estás ahorita capacitado, capacitada para una vuelta. No estás ahorita equilibrado. Sabes que no fue justo nada de lo que sucedió. No, por lo tanto, tú decides cómo cortar esas comunicaciones y más adelante quizás veremos qué es lo que pasa. Pero yo te veo tan, tan difícil que mira cómo está esta persona. Es que es increíble cómo cómo están las cartas de esta persona. Mira, no es mentira, mira esto, pues aquí esta persona aquí está sintiendo que te ha perdido definitivamente. Mira cómo llora y aquí mira cómo está cuatro de copas, cinco de copas cartas que no son muy buenas, que digamos para cuestiones del amor. Entonces mira cómo está ahora esta persona y veo que si quizás tú sabes ya para dónde vas a ir. Ya tú sabes que tú te montas en tu carruaje y te vas hacia el futuro. Por ejemplo, veo aquí que vienen conversaciones, esta persona va a venir a hablarte, te va a llamar, te va a pedir que lo reconsideres, que hay un montón de cosas allí que te va a pedir. Pero tú de verdad no quieres materializar de nuevo. Se ve que no quieres. Por alguna razón, será que ya tú no quieres a esta persona, vale? Siento y presiento que ya tú no quieres a esta persona. Me da la impresión que aunque te ruegue y te ruegue, ya tú no quieres nada. Pero bueno, así son las cosas de la vida. Tú tienes tus motivos. Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado acuario. No sin antes pedirte, claro, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos vemos. Bye bye. No sin antes. No sin antes. No sin antes. Gracias.